ok mi estimado te explico cuál es el problema que tienes tú con tu corona en este caso ya le quité el seguro que sujeta al sproc, este sproc no va sujeto con los tornillos en realidad solamente se utiliza esto que es un seguro ohm para sujetar todo todo el sproc eso es todo lo que sujeta a tu sproc, el problema es que esta pista que está aquí en medio que igual no es alcanza a ver mucho en tu moto ya está muy desgastada igual en la mía ya tiene desgaste qué es lo que hay que hacer en este caso se utiliza ya sea dos seguros de estos para que tenga mayor grosor en esta en esta parte y ya no se genere ese movimiento o se utiliza una rondana como estas que te la venden en las refaccionarias de hecho muchas veces te la venden junto con el seguro ohm ya sin que les preguntes te dicen y no vas a llevar la rondana o no vas a caer la rondana te la venden junto con el seguro ohm pero puedes utilizar dos seguros ohm en lugar de utilizar el seguro y la rondana estos hay que meterlos a presión hay unas pinzas especiales para este tipo de seguros para poder abrirlos colocarlos si no tienes esas pinzas especiales lo puedes hacer con desarmador plano y pinzas de punta aunque puedes llegar a dañar esta pista toda esta ceja que como está fabricada en aluminio es muy blanda y la puedes llegar a despostillar muy fácil te comentaban por ahí que es por desgaste de las gomas esta moto no lleva gomas de impacto lleva bujes de impacto si te das cuenta los tornillos pues están bien todavía de hecho están apretados estos tornillos no se aflojan es muy raro que se lleguen a aflojar es más fácil que se capen o que se truenen a que se aflojen y si te das cuenta mis bujes pues están no como nuevos pero están en muy buenas condiciones son bujes que ya tienen casi 25 a 30 mil kilómetros y siguen ahí son bujes de nylon mejor conocidos como los bujes de hueso por el color en el que te los venden que vienen casi siempre en un tono muy blanco como si fuera hueso pero resisten mucho más que los típicos bujes de goma con metal también la ventaja es que cuando se desgastan estos es mucho más fácil quitarlos que un buje de goma con metal si no tienes extractor vas a batallar muchísimo estos los puedes quemar o los puedes cortar y salen los otros no entonces ese es el detalle que tienes con tu moto no hay mayor ciencia en esto entonces colocas ya sea los dos seguros o colocas seguro y rondana espero te sirva este igual comentaba por ahí en una respuesta que cuando los bujes no se cambian seguido si te das cuenta yo aquí no tengo prácticamente nada de juego hacia los lados es mínimo porque mis bujes están bien cuando no se cambian seguido sus bujes y se deja que se desgasten y tienes demasiado juego en este sentido ese juego excesivo hace que estos metales se calienten de más y por ende esta ceja se empieza a desgastar también de más entonces incluso cuando cambia ring porque hay veces que esta ceja se rompe por completo y ya no la podemos utilizar hay que cambiar el ring muchos lo que hacen es perforar de lado a lado donde están los bujes y meten tornillos de lado a lado que tampoco es recomendable entonces cuando cambia ring casi siempre vienen con los bujes económicos antes de montarlo quita los bujes que trae y mete los bujes de nylon como recomendación